Hola, soy Fernando Rivera, peluquero mascotas, en Madrid Centro, especializado en razas pequeñas. Me desplazo y voy hasta vuestros domicilios y ahí me ocupo de vuestros perros, en donde les corto los baños, les corto las grifas y le hago tratamientos y todas las cosas que sean necesarias para que estén perfectamente cuidados. Y con todo ello, con mucho mimo y sin moveros vosotros de casa. Aquí estamos en el centro de Madrid y me voy hoy a hacer un Jorsai Terrier. Llevo mi mesa para cortarle y me va todo el material, tijeras, secador y todos los productos necesarios para hacer el corte de este. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede? Pues ahora lo que vamos es a preparar el espacio para el baño, para trabajar. En la mochila tenemos todos los utensilios y vamos a montar la mesa, que esta es una mesa legada. Y aquí es donde vamos a trabajar. Colocar todo el material necesario para el acicalamiento y el baño de paloma. Aquí tenemos el proteín para condicionar el pelo y aquí todas las tijeras y el cepillo. Aquí estamos con paloma que la vamos a lavar. A lavar, a bañar. Mejor. Le lavamos primero el cuerpo y por último la cabeza. ¿Por qué? Para que esté más tranquila y tolere mejor el baño. Y le damos un segundo champú al cuerpo. Quita. Ahora la secamos, le escurrimos un poco el agua y la secamos con la toalla antes de pasar al secador. Le damos un poco de acondicionador. Ahora limpiamos los oídos con algodón y bien. Y lo secamos. Para perros más grandes tengo otra mesa con la que lleva un brazo articulado para sujetarles. Ahora que está seca vamos a arreglar las patas, a redondear y a limpiarle sus partes y los lagrimales. Eso es lo que incluye en el baño. Ahora limpiamos bien sus patas entre las almohadillas con cuidado para no cortarle. Y redondeamos. Como os decía, ahora voy a cortarle también la cara. Pero paloma es una perra de la que me ocupo muy a menudo por lo que no necesita mucho. Con las tijeras de entresacar le vamos a limpiar un poco los lagrimales. Y como es un yorsai mini, con el corta uñas de gato le vamos a cortar las grifas. Le cortamos la puntita. Pues una vez cortamos, arreglamos todo, le damos un último repaso, la peinamos, recogimos todos los pelos y un poco de colonia. Y un premio y está lista. Le damos el premio. Y listo, ya está. Pues cuando queráis es muy fácil localizarme. Solo tenéis que llamarme al 648-168-993. Y peluquero mascota irá a vuestro domicilio. Y listo, ya está. Y listo, ya está. Gracias.